Música Se estremecieron los pinos y no crean que fue en la sierra Es que hasta la presidencia llegaba la lista negra De que seiscientos soldados permitían sembrar la hierba Música La sierra de Mocorito, Padiraguato también Estaba grande el arreglo, abarcó hasta San Javier Se juntaron los rancheros y compraron el cuartel Música Ay, Guamuchín, Sinaloa, te llevo en mi corazón Ahora te dieron más fama por el narco batallón Cabos, sargentos y guachos, ahora ya están en prisión Música Esto era año con año Siempre se podía arreglar La gente paga al gobierno Pa' que los dejen sembrar Y no tumben los plantillos Y así poder cosechar Música Pero todo esto acabó Fue por culpa de un sargento Un teniente lo golpeó Por no aceptar un arreglo De lo que les digo yo La joya es testigo de eso Música Ahora te dieron más fama Por el narco general Ahora la gente en la sierra No va a poder arreglar Música Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Música Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Música Si con el tiempo no quedan Ni la tumba Ni la cruz Música Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve de sueño profundo Música Sufrirás Llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Música Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Música Suerte y que la goce mucho Ya no hay tiempo de llorar Música No lloren por el que muere Que para siempre se va Música Valen por los que se quedan Si los pueden ayudar Música Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Música Sufrirás Llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Música 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 Ay, 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 ay Música Música Mírame, mírame, quíreme, quíreme, quíreme Música 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 Mírame, 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 quíreme, quíreme, quíreme Bésame morenita Que me estoy muriendo Por esta boquita Tan jugosa y fresca Tan coloradita Como una manzana Como una manzana erle carga Donce y madurita Que me está diciendo No muerdas anduro No seas goloso Que chupa, que chupa Que es más sabroso Y así me lo dijo Mi morenita Que me está diciendo Que besa, que besa Las condenadas Que ese mortisco No sabe a nada Y así me lo dijo Mi morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Ay, ay, ay Mírame, quiéreme, bésame morenita Que me estoy muriendo por esta boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana dulce y madurita ¿Qué me está diciendo? No muero tan duro, no seas goloso Que chupa, que chupa, que más sabroso Y así me lo dijo mi morenita ¿Qué me está diciendo? Que besa, que besa la condenada Que se mordisco, no sabe a nada Y así me lo dijo mi morenita Mírame, quiéreme, bésame 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 morenita Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila el rubia y el clave se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila el rubia y el clave se enamora Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece ser sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece ser sirenita Y todos los yaques dicen pues que te traes Hombre hay llorí Y yo les contesto a todos que si me estás Oh, coño Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece ser sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece ser sirenita Andaba sacando papas Una muchacha muy guapa Una muchacha muy guapa Andaba sacando papas En eso me le acerqué A esa muchacha guapa Y me dijo la muchacha Que quiere mirar la papa Después me enseñó su papa Que esa muchacha muy guapa Su papá no me dejaba Que yo le diera la papa Me puse a sacar yo papa Busca esa muchacha guapa Y luego yo le decía A ti luego ya la papa Tu papá no quiso ver La papa que yo tenía Pero la muchacha guapa Mi papá si la quería A esa muchacha tan guapa Tenía muy buena papa Tu papá se les pidió Y allí le diera la papa Estaba sacando papas Junto a esa muchacha guapa, y luego yo le decía, aquí tengo ya la papa Su papa no quiso ver, la papa que yo tenía Pero la muchacha guapa, mi papa si la quería A esa muchacha tan guapa, tenía muy buena papa Su papa se descuidó, y así juntamos la papa Su papa se descuidó, y así juntamos la papa Su papa se descuidó, y así juntamos la papa La ropa a los coches La ropa a los coches De noche cuando tú duermes, te contemplo Te acaricio en silencio tu cabello, y me digo que suerte que he tenido De encontrar un amor tan dulce y bello Hay veces que tú me dices, tengo miedo Que un día el destino nos aparte, y que la muerte que no avisa cuando llega Sea la culpable de que ya no vuelva a amarte Sea la culpable de que ya no vuelva a amarte Si Dios me lleva a morir, no debes sentir temor Yo te estaré protegiendo, tus pasos iré siguiendo Porque es eterno este amor Si Dios me lleva a morir, si Dios me lleva a morir, allá te voy a esperar Cuando se quiere de veras, que esté escrito en las estrellas No hay principio ni final Si la muerte me sorprende antes que a ti Con amor aceptaré Y cuando esté rindiendo puentes al Señor Te pediré que me dejes seguir tus pasos Para el día cuando tú mueras Y estemos allí en el cielo Seguirnos por siempre amando No hay fuerza que pueda ya separarlo Tu alma con mi alma están unidas Y son eternamente compañeras Que en este mundo y también en la otra vida En este mundo y también en la otra vida Si Dios me lleva a morir, no debes sentir temor Yo te estaré protegiendo, tus pasos iré siguiendo Porque es eterno este amor Si Dios me lleva a morir, si Dios me lleva a morir, ay yo te voy a esperar Cuando se quiere de veras, que esté escrito en las estrellas No hay principio ni final Si Dios me lleva a morir, si Dios me lleva a morir, no debes sentir temor Yo te estaré protegiendo, tus pasos iré siguiendo Porque es eterno este amor Estoy muy duro para encontrarme tan venido Yo como poco, pero mucho muy seguido A mí la vida de los pasos iré siguiendo, no debes sentir temor Ya no cantan los pasos iré siguiendo, ya no cantan los pasos iré Ya no cantan los pasos iré siguiendo, ya no están en los árboles Yo me voy a emborrachar, juega el viernes y tabaco Yo los uso para la cruda Y un domingo me dedico, me dedico a descansear Y el que no toma no es hombre ¡Vámonos para su achateca! A las señoras que están viendo por allá con las aromas ¡Vámonos para ella! ¡Vámonos para su achateca! Ya no cantan los pasos iré siguiendo, ya no están en los árboles Yo me voy a emborrachar, juega el viernes y tabaco Yo los uso para la cruda Yo no me dedico, me dedico a descansear ¡Vámonos para su achateca! ¡Vámonos para su achateca! ¡Vámonos para su achateca! Yo soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Que soy yo, soy yo, soy yo, voy con la banda Y lleno con ganas, yo soy yo, yo soy yo Para que no haya contesta, no me la presento Si yo no la mente, que diga a la gente Yo soy yo, soy yo ¡Ay, chiquitas! ¡Ay, chiquitas! ¡Qué bien las veo! ¡Cómo decirles de no! Son tan hermosas con toda piel, quiero palabras de honor Y que vivan las mujeres, que vivan las mujeres, que vivan las mujeres Que lindas que son, y que vivan las mujeres, que vivan las mujeres, que vivan las mujeres Que vivan las mujeres, que vivan las mujeres, que vivan las mujeres Que vayan con la mano, pichando con ganas, yo soy del opción Para que no haya un petiente, a mi casa me hace llegar con la gente, que diga a la gente yo soy del opción Hay chiquititas que bien las veo, como decirles que no Son tan hermosas con toda piel, quiero palabras de honor Y que vivan las mujeres, que vivan las mujeres, que vivan las mujeres Que lindas que son, y que vivan las mujeres, que vivan las mujeres Que viva la mujer, que viva el amor Señora su palo verde, ella se le estaba secando Anoche se lo regué, y le amaneció floreando Señora su palo verde, ella se le estaba secando Y anoche se lo regué, y le amaneció floreando No quiere que se le seque, arreglo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría Por el miedo de mi compadre, no voy a tocar Chihuahua, del miedo que le tenía al hijo de la guayagua Por el miedo de su coyote, no bajame Chihuahua Del miedo que le tenía al hijo de la guayagua Quiere que le justifique, salve ese pa' la vereda Que a veces está en un bracito y en el camino se queda Me cansé de seguirte los pasos Me cansé de servir de tu ángel guardián Me cansé de entregártelo todo Me cansé de amar por amar Me cansé de rogarte un te quiero De vivir por tu amor limosnero Me cansé de morir por tu amor De sentir decepción Si no te quiero Me cansé de querer por querer A una estatua de sal A una estatua de hielo Me cansé de morir por tu amor De sentir decepción Si no te quiero Me cansé de querer por querer A una estatua de sal A una estatua de hielo A una estatua de hielo Me cansé de morir por tu amor Me cansé de morir por tu amor Chiquita Me cansé de rogarte un te quiero De vivir por tu amor limosnero De vivir por tu amor limosnero Me cansé de morir por tu amor De sentir decepción Si no te quiero Me cansé de querer por querer A una estatua de sal A una estatua de hielo A una estatua de hielo Me cansé de morir por tu amor De sentir decepción Si no te quiero Me cansé de querer por querer A una estatua de sal A una estatua de hielo Me cansé de querer por querer Me cansé de morir por tu amor 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 Soy un pobre venadito Soy un pobre venadito Que habito en la serranía Soy un pobre venadito Que habito en la serranía Como no soy tan nacido No va O al agua del día Que no siento tan bonito Y tu brazo vida mía Me dije a una muy bonita Que se me lavaba el paño Me dije a una muy bonita Que se me lavaba el paño Me contento en la maldita Si usted Y le haga hasta los baños No me veas un temprano Porque tarde le hace daño Tengo vista en el baño De donde voy a cortar la tuna Yo tengo vista en los palos de recortar la tuna Como soy hombre formal, no me gusta tener una Me gusta tener dos, por si se me nombra alguna Quisiera hacerme la fina de tus lúcidos arendes Quisiera hacerme la fina de tus lúcidos arendes Para darte besitos y morde Y hasta a mí me compromete ¡Ajá! Bien, Guadalajara, el marco de Durango Bien Dale, becerro Hacia acá, de Guadalajara ¡Fuera! Voy a ser una barata y una gran realización Voy a ser una barata y una gran realización ¡Eso! 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 Tengo ganas de mirarme en tus ojitos De besar tus labios y enredarme entre tu piel Entregarte el corazón apasionado Lo que tanto he soñado que sea siempre mi querer Corazón aquí me tienes en tus manos Haz de mi tu piel esclavo lo que quieras he de hacer Con tal de estar mirando esos ojitos Para mi los más bonitos quiero hacerte mi mujer Si Dios me ayuda pa' tenerte aquí a mi lado Juro por lo más sagrado nunca te voy a perder Porque desde el primer momento en que te vi sentí acupido Frente a mi con esa flecha del amor Ya es mi ilusión que tu me quieras como yo Porque sin ti no soy feliz ya me robaste el corazón Eres tú la que robó mi pensamiento Pienso que a todo momento eres parte ya de mi Niña hermosa que mi amor has cautivado Estoy tan enamorado desde que te conocí Solo quiero que me des un cariñito Para darte mis besitos quiero hacerte muy feliz Dime si tú también me estás queriendo como yo lo estoy haciendo para amarnos hasta el fin Si Dios me ayuda pa' tenerte aquí a mi lado Juro por lo más sagrado nunca te voy a perder Porque desde el primer momento en que te vi sentí acupido Frente a mi con esa flecha del amor Y es mi ilusión que tu me quieras como yo Porque sin ti no soy feliz ya me robaste el corazón Música Música Voy a alegrarme al estilo Sinaloa Con la tambora se alegra el corazón Quiero tomar mezcal de la palma sola Para calmar un poquito mi pasión Vivo pensando en amores que he tenido Y la nostalgia se abraza de mi ser Por donde quiera me juzgan un perdido Un vagabundo que vive de placer Soy el arranque que vaga por la vida Buscando amores que sepan comprender Y aunque me toque perder en la partida De todos modos no dejo de querer Música Música En Escuinapa jugué con dos amores En el Rosario la vida disfruté En Mazatán aumentaron mis pasiones En Culiacán la mas linda enamoré Inlusionado me fui para Guamuchi Pero igual sabe la suerte me cambio Y aunque en los mochis no tuve ni un cariño Topo lo guapo amores me brindó Soy el arranque que vaga por la vida Buscando amores que sepan comprender Y aunque me toque perder en la partida De todos modos no dejo de querer Música Música Este amor que invade todo mi sentido Que va creciendo poco a poco en mi Música 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 El sueño no puede acabar, no presiento que tú volverás Aunque el mundo termine te quiero contigo Te necesito junto a mí, para amar, para estar, para dar lo que siento contigo Te necesito junto a mí, porque tú eres mi paz, mi pasión, mi sabor, favorito Solo hay algo que me hace llorar, por saberlo al instante que estás te extraño Este sueño no puede acabar, no presiento que tú volverás Aunque el mundo termine te quiero conmigo Te necesito junto a mí, para amar, para estar, para dar lo que siento contigo Te necesito junto a mí, para que tú eres mi paz, mi pasión, mi sabor, favorito Te necesito junto a mí, te necesito junto a mí ¡Suscríbete al canal! Creo que ahora sí, te voy a perder, y te lo juro que no sé qué hacer Porque es muy triste estar confundido, pero es más triste no ser correspondido Si solamente yo me dedico a amarte, y muchas veces solo a rogarte Lo único que quiero que no me abandones, te pido por favor no me ignores Y déjame amarte, ahora y siempre, yo solo quiero hacerte sentir mujer Pero no intentes en olvidarme, tampoco me huyas si tienes que enfrentarme Para que juegas con tus sentimientos, no dejes más que se lo lleve el viento Lo más preciado y más hermoso en la vida, es el amor Música Y déjame amarte Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, yo solo quiero hacerte sentir mujer Pero no lo intentes en olvidarme, tampoco me huyas si tienes que enfrentarme Para que juegas con tus sentimientos, no dejes más que se lo lleve el viento Lo más preciado y más hermoso en la vida, es el amor Música Lo más preciado y más hermoso en la vida, es el amor Música Música La cosa que me incomoda, el gusto de ver bailar Una hora y otra hora, las te puedo arrebatar Cosa que me incomoda, también les ha de aplaudir Que dentro de mi presencia, que dentro de mi existencia No lo puedo resistir Baile del diablo me parece ver bailar A mi adorada en brazo de otro querer Yo no hago más que llorar Porque mi amor yo te di Así destruyes toditita mi ilusión Sin darte cuenta tu desengrazo amor No podré resistir Mirándote bailar con otro así Música Ay que va Teresita Música Música Baile del diablo me parece ver bailar A mi adorada en brazo de otro querer Yo no hago más que llorar Porque mi amor yo te di Así destruyes toditita mi ilusión Sin darte cuenta tu desengrazo amor No podré resistir Mirándote bailar con otro así Música 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 Compalupillo, ¿por qué está tan triste? No se me caigan, no se me caigan Pues como no se me sobra razón Buenas noches Bye bye Hay un paraíso en las alturas De este cielo A donde se ha ido un gran amigo A descansar Pues era muy joven, fino y muy parecido Él era un gran amigo Llevaba por nombre Adán Algo que es imposible Es olvidar su sonrisa Pues eso no podremos Así dicen sus fans Adelcanino Sánchez Fuiste sangre liviana Pues ahora todos lloran al escuchar su cantar Ahora quiero pedirle a toditos sus amigos Que sigan ese paso que un día van a triunfar Como decía Arancito, no se me raque compa Ahí está la mata dando Hay que seguir su cantar A ver los escenarios y a todita esa gente Que se vibra en sus cuerpos solo con mi cantar Eso fue algo divino, eso fue hermoso mi gente Mis lindas morenitas nunca las voy a olvidar Algo que es imposible Algo que es imposible es olvidar su sonrisa Pues eso no podremos Así dicen sus fans Adelcanino Sánchez Fuiste sangre liviana Pues ahora todos lloran al escuchar su cantar Adiós los escenarios y a todita esa gente Que se abriga sus cuerpos solo con mi cantar Como decía Arancito, no se me raje compa Ahí está la mata dando Hay que seguir su cantar Este es el corrido del caballo blanco Que en un día domingo feliz arrancará Iba con la mira de llegar al norte Habiendo salido de Guadalajara Un noble jinete le quitó la rienda Le quitó la silla y se fue a poro pelo Cruzo como rayo tierra nayarita Entre cerros verdes y lo azul del cielo A paso más lento llegó hasta el Cuinapa Y por Cuyacán ya se andaba quedando Cuenta que los mochis ya se iban cayendo Que llevaba todo el osito asangrando Y ahí va el saludo Dicen que coqueaban de la pata izquierda Y a pesar de todo siguió su aventura Llegó a este hermosillo Llegó a este hermosillo Siguió Pacamorca Ensenada Y este fue el corrido del caballo blanco Que salió un domingo de Guadalajara Ya basta de mentiras Ya basta de mentiras Ya basta tanto engaño Lograste al fin Lo que tu perseguías Con tus crueles mentiras Me has hecho tanto daño Que no sé si estoy vivo O es que ando penando Mejor pinta tu raya Y guarda tu distancia Porque cuando me vaya Te vas a quedar llorando Llorando del perdido Mi amor que fue sincero Y que no encontrarás En todo el mundo entero Mejor pinta tu raya Y guarda tu raya Y guarda tu distancia Porque cuando me vaya Te vas a quedar llorando Llorando del perdido Mi amor que fue sincero Y que no encontrarás En todo el mundo entero Gozaron por el desierto Para llegar a Tijuana, en una casa de muertos, llevaban la marihuana Es una hazaña asombrosa, pero así eran de arriesgados Llegaban en la carroza, con papeles arreglados Era Rosaura Santana, el otro Juan Escalante La primera era tejana, el segundo traficante Al llegar a la garita, cansados y polvorientos La policía de Sonorita, aceptó los documentos Y llegaron a Tijuana, todo estaba preparado Cien kilos de marihuana, pasarían al otro lado Todos querían ver el muerto, los policías de la aduana Pero como no era cierto, solo hallaron marihuana Señores, creo que este asunto, a todos los tiene hundidos No vemos ningún muertito, y quedarán detenidos Y sacaron las pistolas, y el mister cayó primero La gente corría y echa bola, al ver muerto al aduanero Hubo una gran balacera, heridos por todos lados Quedaron en San Isidro, catorce muertos tirados Cayó Rosaura Santana, lo mismo que el mexicano Les quitó la marihuana, el gobierno americano Andándome yo, paseando por la sombra de una higuera No era bulto, no era nada, era culebra, pollera Que me quiso dar un susto, la maldita chirrionera Siguiendo yo de parranda, torpe con una muchacha Me dijo ronda el cuchillo, le ensegué la pura cancha Si quiere lo afilaremos, pa' darle vuelo a la hilacha Y ahí le baila, compa Tomás Y ahí le va un salón, pa' mi compa, lo morro al norte Y arriba Drango y Sinaloa, y abusado con las culebras, compa Por el filo de un cuchillo, se anda paseando la muerte Anda dile a tu marido, que en la noche vengo a verte A ver si sale un cochino, que quiera rifar su suerte En la barranca te espero, debajo de los alcales Como que te hago una seña, como que te chiflo y sales Como que vas a la leña, si no eres tonta Y ahí le va un bonito salón, pa' mi compa, quito En el sitio, en aguas, para arriba Con todos los mayanes, por los para arriba, valiente Con un chivo pego un reparo, y en el viento de un balido Si no me quieres hablar, si al cabo ni agua te pido Ya me cansé de tanteadas, ya me cargas aburrido Ya con esta me despido, al pie de una nopalera Me voy cantando el corrido, de la culebra pollera A ver si así tu marido, se hace más a... Se hace más a mi manera Aurea Django 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 ¡Gracias por ver el video! AudioJungle 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 AudioJungle